No me calientes si no me vas a fumar Ya tú no eres una niña, ya tú no eres una bebé Se pasas enviando videos sin ropa Si me calientas te tienes que ir a toa No me calientes si no me vas a fumar Ya tú no eres una niña, ya tú no eres una bebé Se pasas enviando videos sin ropa Si me calientas te tienes que ir a toa Si me calientas Si me calientas Medicina devastadora, toda una demoledora Impredecible la diable es una caja de Pandora Ella pasa y es como si pasara una plana dura A 200 millas por hora Sarcástica la puti, me encanta cada vez que mueve el booty Sé que cuando vaya a pedirme que sea en el cuti Eso allá abajo huele a fresas y le sabe a tutti frutti Si es un tatuaje en las nalgas que dice heavy duty Si miran a rige puta como baila en el tubo Como mueve el culo, mirándola me estimula Si se me para me la pego yo no disimulo Y me dice chulo que la rompe No me calientas si no me vas a comer Ya tú no eres una niña, ya tú no eres una bebé Se pasa enviando videos sin ropa Si me calientas te tienes que ir a tu agua No me calientas si no me vas a comer Ya tú no eres una niña, ya tú no eres una bebé Se pasa enviando videos sin ropa Si me calientas te tienes que ir a tu agua Me envío y me amerro Y se le hace agua a la boca La baby se me enfotra, me dice que yo soy un fresco Después que me enviarlas con mi completota Lengua cool y te topla Hacendo a juguetona Se pasa calentándome a todas horas Le digo vamos pa'l motel y dicen cabrona Entonces que tú quieres que me caso que te coma Háblame claro que no estoy pa' bodas Si no me busco a otra baby que se joda No estoy pa' enamorarme, me las llevo a toa Háblame claro que no estoy pa' bodas Si no me busco a otra baby que se joda No estoy pa' enamorarme, me las llevo a toa No me calientes si no me vas a comer Ya tú no eres una niña, ya tú no eres una bebé Se pasa enviando videos sin ropa Si me calientas te tienes que ir a toa No me calientes si no me vas a comer Ya tú no eres una niña, ya tú no eres una bebé Se pasa enviando videos sin ropa Si me calientas te tienes que ir a toa Me mueva, te tienes que ir a toa, me mueva, si me calientas a toa, me mueva, te tienes que ir a toa, me mueva, si me calientas a toa. Ey, es innecesario, pero completamente correcto que le diga el nombre, Franco, el Gorila, Sander, el Imaginari, Alcalas Incorporate. El Imaginario, Evo Voice, Momentum, JV Entertainment, He's Back, Jaliel, Otro Level, Red Soul, Kalua, Raffinite Finger, La Leyenda, Barreo Compasivo, Sumete la Enterprise, Jaliel, y en la pista, Poker, Ronco. Ustedes me avisan y yo me las saco pa' que el acten simple.